Estimada comunidad del Colegio José Abelardo Núñez del Bosque, junto con saludarlos y esperar que hayan tenido un excelente descanso y unas vacaciones reponedoras junto a sus familias y sus seres queridos. Me presento, mi nombre es Janet Gutiérrez, desde este año voy a ser la directora de esta escuela y desde ahora soy parte de esta hermosa comunidad que ofrece grandes desafíos. Quiero contarles que este equipo no lo formo solo yo, sino que tenemos una nueva organización integrada por el profesor Alain Fernández, quien va a estar a cargo de la coordinación académica, la profesora Bárbara Galleguillos, quien estará a cargo de la coordinación del equipo PIE y sigue con nosotros también Manuel Parra, encargado de convivencia escolar, quien tiene una larga trayectoria en el colegio, trabajó con el equipo directivo anterior, por lo tanto nos sentimos muy afortunados de tenerlo acá y queremos agradecerle también que nos acompañe. Como pueden ver, tenemos un año de grandes desafíos, un equipo que se reorganiza, que se presenta a ustedes con mucho ánimo, con muchas ganas de innovar. Somos una comunidad que ha crecido durante el tiempo, una comunidad que logró llegar a la excelencia y que también es un espacio de alto rendimiento, pero no queremos detenernos ahí. En este nuevo año 2022 queremos avanzar, queremos seguir planteando nuevos desafíos, nuevas metas, queremos que nuestros estudiantes se sientan seguros de volver a la presencialidad, que toda la comunidad sepa que se han tomado las medidas necesarias para que todos y todas estemos seguros. El colegio es un espacio de protección, queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan venir, asistir acá, saber que van a estar las medidas de seguridad y las medidas sanitarias necesarias para el proceso, activa siempre, las familias tengan la tranquilidad de poder enviarlos a la escuela, porque nosotros vamos a ser un lugar de resguardo y de protección. Junto con ello también sabemos que no todo es el aprendizaje de asignatura, sino que también tenemos que formar sujetos integrales. Por lo tanto, estamos trabajando en espacios donde podamos desarrollar habilidades, donde podamos trabajar con las emociones, los valores, nuestros sellos institucionales y así poder seguir creciendo como comunidad. Tenemos grandes desafíos y lo que queremos es invitarlos a todos que vuelvan a la escuela, que vengan con tranquilidad, que la presencialidad es importante, que nosotros estamos trabajando para recibirlos a todos y a todas de la mejor forma. Y también invitar a todos a sumarse a este desafío, yo los espero con muchas ganas, estoy muy feliz de ser parte de este grupo. Recuerden que el camino a la mejora lo construimos entre todos y es un trabajo colaborativo y constante, así que los espero en el Colegio José Abelardo Núñez del BOC.